Como dice en el título del video, te voy a dar mis recomendaciones de películas musicales que tienes que ver para que no te aburran. Te voy a decir también en qué servicio de streaming la puedes encontrar para que elijas tu favorito. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfet. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todas las semanas. Y si reciente estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Ahorita que estamos en cuarentena y con un montón de tiempo libre y que ya nos aburrimos y no sabemos ya qué más hacer. Ya nos vimos todas las películas y series de moda. Yo te traigo unas recomendaciones de películas que quizás no son tan comerciales. Son musicales que a mí me gustan muchísimo, películas que contienen mucho baile. Y estoy segurísima de que te van a gustar mucho. Todas esas películas, además de que son cantadas, tienen muchísimo baile porque es lo que a mí me gusta. Así que pues espero que te gusten muchísimo. La número 13 se llama No es romántico. Es una película que encuentras en Netflix y se trata de una arquitecta, se llama Natalie, que un día tiene un accidente y de repente despierta en un mundo donde todo es musical, donde todo se dice cantando, donde todo se dice bailando. Es una comedia romántica, no es musical musical. De hecho es una parodia de los musicales. Pero está muy buena porque además dentro de ella ves muchas referencias a musicales muy famosos. A mí me encantó, me reí muchísimo. Si de pronto no eres tan fan de los musicales o no estás acostumbrado a verlos, puedes empezar por esta. Es una muy, muy, muy buena opción. A todos mis amigos que se las recomendé, les gustó muchísimo. Si no fueran bailarines o fueran artistas o no. Así que recomendadísima y la encuentras en Netflix. Número 12. Noches de Encanto. En España y en inglés se llama Burlesque. Esta la protagonizan Cristina Aguilera y Cher. Es un poquito vieja, pero te juro que está muy buena. Tiene música espectacular como Oreja Barret, muy de los años, no sé, como de los años 40. Quizás la historia no es la mejor, pero las coreografías, la música y todos los números musicales están geniales. Las dos hacen una dupla espectacular. Es una película que no te puedes perder y la encuentras en Netflix. Número 11. Bella y Bestia. Todos conocemos Bella y Bestia. Todos nos contaron el cuento y vimos la película en animación. Pero muchos no han visto de pronto la versión live action que sacó Disney hace pocos años. Esta versión está increíble. Es protagonizada por Emma Watson y contiene muchas coreografías y mucha música espectacular. Si no la has visto, ¿qué esperas? Tienes que verla. Y si te gustan las princesas y si te gustan todas las películas de Disney, esta es una película obligada que tienes que ver. La encuentras en Amazon Prime. Número 10. Mamma Mia. Mamma Mia trata de una chica que ha vivido toda su vida en una isla. Vive con su mamá, pero no conoce a su papá. Y luego termina sabiendo que tiene tres posibles papás. Entonces todo se vuelve una locura. Está muy gracioso. Esta película es un musical de esos como de que todas las personas siempre están felices. Buena onda, buena vibra. Paísajes hermosos de Grecia. Es un musical que distributó a una banda de los años 60. No sé si no me equivoco. No sé, mi mamá es muy fan. Se llama ABBA, el grupo musical. Y esta película contiene muchas de sus canciones. Mamma Mia. Here we go again. Vas a salir cantando cuando veas esta película. Y está en Netflix. Número 9. El regreso de Mary Poppins. Este es un musical clásico de Disney. Ya hace muchísimos años. Y volvió hace muy pocos con un remake que hicieron. Y la historia de una nana a una niñera que es mágica. Y vuelve para conocer a los hijos de los niños que ella cuidaba. Es mágica, así que la edad no pasó por ella. Esta película tiene una particularidad que me gusta mucho. Es que contiene algunos números y algunas escenas de tap. Es un estilo musical que ya no se usa tanto. No está tan de moda ahorita en esta época. Pero a mí me gusta muchísimo. Y estoy seguro que te va a sorprender. Esta la encuentras en Amazon Prime. Número 8. Descendientes 2. A todos los villanos de los cuentos de hadas los encierran en una isla. Pero los importantes no son ellos. Son sus hijos. Los hijos de los villanos son igual de malos que sus papás. Esta película no lo cuenta. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención son las coreografías. Es una película de Disney que la encuentras en Disney Channel. También la pasan mucho. Pero si no tienes Disney Channel o no tienes como televisión por cable. Ya la puedes encontrar en Netflix. Y a mí me encanta esta película. Los chicos son súper talentosos. Y las coreografías están espectaculares. Número 7. Camino a la fama. Esta es una película, bueno no sé, está un poquito viejita. Yo recuerdo que la vi cuando recién comenzaba a bailar. Y me dejó fascinado. Es de una academia de danza donde pues se ve como toda la rivalidad que hay entre ellas. Y hay una chica que es buena. No es la mejor técnicamente bailando. Pero tiene ese algo como esa chispa que nadie ve. Solamente un solo maestro. Y luego terminan haciendo un espectacular montaje. En inglés se llama Center Stage. Si no estoy mal. Esta película la encuentras en Netflix. Y si te gusta la danza y ballet, el jazz y bueno todas estas. Te va a encantar. A mí es una de las películas de verdad como que más me inspiraron a ser bailarín. Así que si eres bailarín o estás estudiando danza. La tienes que ver. Está un poquito viejita pero la tienes que ver. Y está en Netflix. Número 6. Hairspray. Esta película además de que tiene peinados muy espectaculares. Canciones súper pegajosas, súper alegres. Coreografías muy buenas y que te pueden a bailar así. Tiene un mensaje súper lindo. Hablan un poco del racismo que había particularmente en Estados Unidos hace varios años. Y cómo la música, la danza y todo esto los une a las personas. No hay clases, no hay barreras. El mensaje es súper lindo. Y lo que te digo. Vas a terminar bailando mucho. Esta película la encuentras en Amazon Prime. Número 5. Billy Elliot. Esta película, wow, te va a dejar llorando. Trata de un niño que de repente se da cuenta sin planearlo que le gusta el ballet. Y tiene que enfrentarse a un montón de cosas en su sociedad, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Todas las personas grandes que están en contra de que un niño baile ballet. Está súper linda, súper emotiva. Y esta versión que te voy a recomendar además es la versión musical. O sea, es como si fueras al teatro en Broadway, te sentaras ahí y vieras un musical sin pagar tanto. Porque este no la encuentras en ninguno de los servicios de streaming como Amazon o como Netflix. Sino que la tienes aquí en YouTube. Nada más que tienes que pagar. Pero no es mucho, no es mucho, no es como 50 pesos mexicanos que tienes que pagar más o menos. Está súper, súper linda, tienes que verla. La encuentras aquí en YouTube Premium. O pues si no tienes YouTube Premium, igual con el básico, nada más pagas por esa película y ya. Número 4. Newsies. Este es mi musical favorito. Y cuando lo vean se van a dar cuenta por qué. Uno de mis sueños, pues yo creo que ya frustrado, era bailar en este musical. De hecho, adicioné para ir en Broadway cuando estaba viviendo en Estados Unidos. Y pues no quedé porque estaba muy joven y muy novito. Como que me faltaba mucho entrenar. Pero bueno, tuve la experiencia. Se trata de unos chicos que son los que entregan los diarios. Y arman una huelga porque no están de acuerdo con la forma como los tratan. Y la forma como ellos trabajan. Bueno, luego se pone todo más intenso. Y como que, oh, como que toda la furia y esas ganas de gloritar y de luchar y todo. Lo hacen bailando. Con coreografías que me encantan. Son muy acróbatas. Como Billy Elliot es una película, no es película. O sea, está grabada de Broadway, del musical. Así que es como si te sentaras en Broadway a verla. También está en YouTube. Tienes que pagar por ella. Es poquito para lo que es. Porque es como si pagaras una entrada al teatro. Eso no va a haber entrado al teatro. Así que me encantaría que la vieras. Porque como te digo, es mi musical favorito. Y bueno, déjame abajo en los comentarios si la viste. Número 3. El gran Showman. Esta película se trata de un señor que es dueño como de un circo de personas raras. Arma un circo así como con talentos y con personas que son rechazadas por la sociedad. Porque son muy extraños. Tiene una de las dos canciones en el mundo que me hacen llorar cada vez que la escucho. Es la canción de This Is Me. Hay dos canciones en el mundo que cada vez que las escucho me hacen llorar. Esta es una de ellas. Hay acróbatas, maravillistas, circo. Está espectacular. Y también la encuentras en YouTube. Pagando para tirarla. Número 2. La la la. Esta película tiene una historia muy bonita y bastante triste también. Se trata mucho de esto de perseguir tus sueños. De todo lo que tienes que sacrificar por eso. A veces tienes que sacrificar a las personas que más amas. Por hacer realidad tu sueño. Por trabajar por él. Es un poco como que te rompe el corazón. Pero está súper súper linda. Tiene coreografías también muy lindas. Y ellos cuando salió me sorprendieron muchísimo. Porque eran dos actores que no sabía que fueran tan talentosos y que cantaran así. Que bailaran así. Tienes que verla. La la land la encuentras en Netflix. Y la número 1. Mi película musical favorita. No inventes. Me volví loco en la sala del cine. Es Aladín. Salió hace muy poquito. Pues ya todos sabemos de qué se trata Aladín. Es de un ladrón de Arabia. Que conoce una lámpara mágica. Luego puede conocer a una princesa. Salvar un reino. Pero ojo. Esta versión si no la has visto. Me encanta también por el mensaje feminista que hay en ella. De cómo la princesa Yasmín se convierte. Está empoderada. Y sabe lo que quiere. Y la verdad es un mensaje súper bonito. Que le dan a las niñas de hoy en día. De cómo tiene que ser una princesa. No tienes que esperar a que te salven. Tienes que ser la princesa que te salva ella misma. Que salva a una nación. Y que se puede enamorarla. Aladín la encuentras en Amazon Prime. Y bueno amigos. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme ahí abajo cuál de estas es su favorita. Si ya las vieron todas. O cuál es la primera que van a salir a buscar. Cuál es la primera que van a ver. Si te gustó este video. No te olvides suscribirte al canal. Darle like al video. Compartirlo con todos tus amigos. Y activar las notificaciones. Para que no te pierdas los videos que subo todas las semanas. No dejes de darte una vuelta por mis redes sociales. De ver cuál foto fue la última que subía a Instagram. Espero que estén en sus casas. Juiciositos. Cuidándose mucho. Lávándose las manos. Aprovechando para hacer cosas nuevas. Para aprender cosas nuevas en YouTube. Para ver películas que no habían visto. Para animarse a ver películas que de pronto no se animaban a ver. Cuídate mucho. Y ante todo. La mejor cara siempre siendo optimistas. Con esto que está pasando. Va a pasar. Y ya todo volverá a ser como antes. Pero mientras tanto. Una sonrisa. Y la mejor actitud. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.